hola amigos cómo están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con héctor rodelo ok amigos sigo trabajando en la s 10 98 a la 2.2 litros al estado el estado cambiando algunas partes incluso le reconstruyó en el motor pero hay algunas partes que hay que cambiar por ejemplo el crack jack el de encendido el sensor de encendido que es este amigos lo tiene muy bien que nada nada es fácil por acá pero lo tiene muy allá adentro no sé si se puede mirar por aquí pero lo tiene hasta abajo amigos lo voy a empezar a quitar desde aquí amigos pero este y si no me voy por allá por abajo ya la tenga levantada la troca ya está levantada no sé si probablemente le tenga que quitar la llanta porque por aquí también hay espacio miren por aquí también hay espacio amigos se va a hacer por aquí yo creo que es mejor que le quité la llanta pero para tener dos opciones por arriba y por aquí por abajo vamos a quitar la llanta amigos aunque quédense conmigo aunque hay amigos ya quité la llanta como podrán ver quitamos la llanta y por aquí está mucho más fácil amigos mucho más fácil miren me pongo la luz por acá el problema es que tenemos que tener al usado ok amigos miren aquí está devolada la crunch shot aquí está devolada y de una vez le voy a cambiar el sensor de temperatura amigos ya lo traigo ahí que es este y también le voy a cambiar le cambié las bobinas el otro día bueno yo no fue fue juanillo y miguel pero no quiso encender y me dijeron que le cambiara la el módulo de las bobinas que vaya atrás así de que vamos a quitar estas amigos pero lo que vamos a hacer es vamos a enumerar las los los cordones de los alambres del 1 al 4 y yo sé que empezamos del 1 abajo 2 3 4 y así este para no hacernos bolas para ponerlas como están amigos porque las cuatro son negras así que quédense conmigo amigos y vamos a darle ok amigos ya lo quité batalló un poco como podrán ver aquí está aquí está el que le quite amigos cuando lo quité se quedó está adentro se quedó esta parte adentro y como lo como lo pude quitar amigos fue con unas con unas perras de punta vale lo agarré así así no ha metido el hogar recibir lo agarré así con la puntita está así y pum y ahora más le moví para allá y para acá ahí para acá y lo fui tirando para atrás para atrás fue como pude quitar la parte que estaba quedando y ahí se puede ver amigos mira ahí está el hoyito entonces ahorita lo que voy a hacer voy a limpiar con un trapo ahí y voy a poner la nueva y ahorita seguimos con él vamos a vamos a cambiarla el módulo de las de las bobinas que está aquí atrás está aquí atrás amigos lo que vamos paso por paso vamos a terminar este y ahorita seguimos con el otro ok vamos a darle ok amigos aquí estamos todavía en la s10 cambiando el crankshaft pero no 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 quedó amigos miren este fue el que quité verdad el que batalla para quitar lo que se aparte en dos partes y este fue el que compré este lo compré en amazon y me lo recomendaron decía que si quedaba y se mira pues se mira lo que casi es el mismo pero no no queda porque miren miren el gruesor si ven está más delgadito este está más grueso este pero bueno ahorita voy y lo compro y también le iba a cambiar el el módulo de las bobinas amigos ahí está mira las dos bobinas este es el módulo y si éste sí es igualito amigos está idéntico está igualito este lo compré en amazon y y miren si es el mismito lo compré como por 71 dólares en amazon y es de la marca Rigistar yo nunca la había escuchado en la marca pero es lo que agarré a buen precio y fui a la eurozone y ahí vale a 179 180 dólares pero ya va por marcas amigos pero bueno vamos a poner el módulo y ahorita me arranco por el crankshaft y y se lo ponemos miren aquí está amigos para que se lo cambies va a estar bien bien cómodo que tú le quites la llanta la llanta del lado derecho del pasajero la levantas amigos la levantas con con sus torres miren la tengo bien levantada para trabajar a gusto y te digo quita la llanta y trabajas bien a gusto bueno o sea batallas igual un poco pero trabajas más a gusto bueno al menos yo por aquí a un lado que por allá abajo porque igual me estorbaría todo todo eso no así que vamos a ponerla amigos es la mismita tiene las mismas entradas miren las mismas entradas eléctricas y y vamos a darle amigos ok ok amigos ok ya puse la ya puse la el módulo de las bobinas lo puse ya con la primer bobina no se si se puede ver lo puse con la primer bobina y ahorita le pongo la segunda bobina y yo como le hice aquí amigos yo le lo numeré de de abajo para arriba el 1 2 3 4 los cordones miren le puse aquí el número 2 el número 1 el número 4 y el número 3 a lo mejor nomás yo les entiendo pero pero va en orden del 1 para abajo o del 4 o del de arriba para abajo ya sea del 4 al 1 o del 1 al 4 amigos ok ahorita le pongo la segunda bobina amigos que como les comentaba anteriormente es nueva también y ahorita me arranco por el crack sensor ok quédense conmigo amigos y vamos a darle ok ok amigos ahí se la puse miren le puse lo eléctrico y solo le puse el dadito de 8 milímetros y ahí está amigos ahorita nomás le conecto la batería y la enciendo pero ahí quedó amigos miren de nuevo el módulo de las bobinas ahí está nuevo las bobinas se las había puesto hace unas 3 semanas atrás le cambié el sensor del crankshaft le cambié el sensor de temperatura ok ahorita conecto la batería y vamos a darle amigos